Buenos días, chicos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Buenos días? ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Buenos días, profe? ¿Cómo están, chicos? ¿Buenos días? ¿Encenderán, por favor, las cámaras? Les doy unos cinco minutitos, escuchará cinco minutitos, para que repase la lección del cuestionario. Por favor, póngase a repasar la lección del cuestionario. Chicos, para el portafolio, ¿qué es lo que usted debe archivar? Debe archivar desde la carátula de la unidad número tres. Todo lo que hemos hecho en la unidad número tres, en el cuaderno. Lo del texto debe archivar desde la página de la unidad tres, que es desde las sesenta y dos, me parece. Desde las sesenta y dos hasta la página ochenta y nueve, que también debe archivar este TINI, TINI de la unidad tres, que también debe archivar el proyecto del appbook. Entonces, todo eso debe estar archivado en el portafolio. El cuestionario también. Ya apenas terminemos el cuestionario, le genero la actividad de cuestionario para que me suba todo el cuestionario. El cuestionario pegado en el cuaderno y el cuestionario resuelto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué es la hipófisis y cuál es su función, Juan? Debe estar ya contestándome mediante el chat. Verá que le digo mediante el chat. Ya está la... Yo... Yo, Luis, ¿cuál era? Ya les dije. Ahorita sí ya no recuerdo. Muy bien, David Cisneros ya me contestó. Contestó. Siga, por favor, contestándome. Los chicos... Verán, chicos, en el momento que yo dejo de grabar, ya no se graba la lección. Ya no se graba. Entonces, yo necesito ahí a los chicos, a los chicos que no les tomé hoy, les tomo el día de mañana. A los chicos que no les tomé hoy, les tomo el día de mañana. Profe, mañana tenemos... Mañana tenemos hora de texto. Sí, vamos a trabajar hora de texto. Trabajamos hora de texto. Bueno. Yo tomé lecciones a más chicos. Todavía tengo solamente 10 lecciones. Voy a revisar. Vean, chicos. Vean, chicos. Entonces, chicos, les hemos tomado lecciones. Nos vamos al día de mañana. En la hora de texto seguimos trabajando el cuestionario. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor. Tomará en cuenta que el niño Macías hasta la fecha no me contesta. Quería hablar con representante y no me contesta. ¿Listo? Nos vemos, chicos, el día de mañana. Chao, profesor. No, 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 no.